This happened? Yeah, man, whatever, boom, boom, ready, set, let's do it. Hola, amigos, ¿cómo va todo? Soy yo, Justo, el dueño de la empresa de Buildward Strategies, la empresa de reparación de crédito. Estoy aquí con el gerente mío de ventas. Alberto, ¿cómo están todos? Y realmente hoy queríamos hablar sobre ciertas cosas, especialmente sobre regulaciones y leyes que nos protegen a nosotros como consumidores. Y una específica que es una que realmente les protege especialmente al consumidor, a nosotros, contra empresas de reparación de crédito que no hacen cosas legal o correctas. Básicamente, lo que queremos transmitir es cuáles son las cosas, cuando están pensando en trabajar con una compañía de restauración de crédito, cuáles son las cosas que tienen que estar mirando, cuáles son los red flags, por decir, que las cosas que no deben hacer o las cosas por las que tienen que estar pendientes para que no le engañen. Hola, entonces. Bueno, estamos aquí. Queríamos tocar algunas ciertas cosas. En este caso, hay un acto que se llama el CROA. El CROA es el Credit Repair Organization Act. Es un acto que pasó en septiembre de 1996 y ahora realmente fue establecido para el propósito de protegerle al consumidor de empresas que realmente tienen prácticas que no son correctas o hacen ciertas cosas que realmente no deberían. Básicamente, correcto. Básicamente, el CROA es el acto que regula las compañías que, básicamente, que hacen restauración o reparación de crédito. Ahora, lo que nosotros queremos realmente avisarle a ustedes es qué tipo de cosas tenemos que estar conscientes cuando estamos tratando de seleccionar una empresa de reparación de crédito. Porque, en realidad, como todo mundo, todo mundo quiere toda la información o la información lo más precisa posible sobre lo que se va a poder hacer, sobre los resultados, cosas por el estilo. Y sabiendo sus regulaciones y sabiendo sus derechos, le va a ayudar también. En este caso, el CROA, uno de los beneficios es que no solamente que ustedes tienen que estar conscientes de que el acuerdo de servicio que ustedes van a llenar con una empresa tiene que decir ciertas cosas y una especialmente son los precios. ¿Qué es lo que se cobre inicialmente? ¿Cuáles son las mensualidades? Tiene que estar, básicamente, tiene que haber ciertas regulaciones, cierto, ¿cómo te digo? Cierto verbiage, por decir. ¿Tú me entiendes? Ciertas palabras. Ciertas palabras como forma del contrato donde, básicamente, estipula, por ejemplo, lo primero es que ninguna compañía puede cobrar por adelantado, servicios por adelantado. Eso es muy importante. Ese es uno de los temas más, tú me entiendes, donde hay mucho más controversia. Porque muchas veces lo que hace es que se malinterpreta lo que es un audit o un set of fee con que se está pagando el servicio por adelantado. Cuando el CROA dice que se puede cobrar por reparaciones de crédito, a lo que se está sugeriendo es, especialmente, son cartas de disputas. Exactamente. En este caso, inicialmente, cuando nosotros, en particular, comenzamos, nosotros cobramos un cargo inicial que legalmente se llama un audit. Es como para empezar. Un set of fee. No es para reparación de crédito, y somos muy claros con eso. Correcto. La primera vez que se paga para reparación de crédito es cuando ya las cartas son enviadas. Y es cuando comienza el proceso. Cuando primeramente iniciamos, pagamos el inicial, hacemos la evaluación, todas esas cositas, ingresamos la información en la plataforma virtual, asignamos a un agente, al caso de ustedes, comienzan a hacer las cartas. Eso todo es el inicial. Y tenemos que justificar ese precio, y no debería ser un precio tan alto. Tiene que ser formado a lo que realmente ustedes tienen en su reporte de crédito. Con más trabajo, posiblemente, ese precio puede crecer. Correcto. Pero otra cosa, al revés de eso. Es básicamente también fuera del hecho de, ¿me entiendes? Acuérdense, es lo siguiente. Cuando, si van a trabajar con alguna compañía y se le está cobrando alguna clase de inicial, asegúrense de que ese inicial, ¿cuáles son los pasos que está cubriendo? Exacto. ¿Cuáles son los detalles? Exacto. ¿Cuáles son los detalles? Es muy importante. Porque, como justo acaba de decir, acuérdense que bajo este acto, es que no se considera trabajo hasta que las cartas no se empiezan a enviar. Ahí es básicamente donde la gente tiende a malinterpretar las cosas, que es lo que queremos aclarar hoy día. Y mucha gente también piensa que una vez que el pago inicial es hecho, ya las cartas son enviadas. Pero, en realidad, de nuevo, no podemos enviar cartas sin hacer una evaluación. O sea, la evaluación es muy importante. Por esa razón, el análisis, ese inicial, va a determinar o si usted es un buen candidato o no. Y realmente, por esa razón, hay regulaciones y leyes para que enforcen cosas que le podamos proveer al consumidor. Y ustedes tienen que hacer esa decisión. Porque al final, no se va a poder hacer o no vamos a poder llegar donde ustedes realmente desean. Esa información tiene que ser transmitida. Correcto. Y basado en esa información, usted puede hacer la decisión. En ese caso, eso es algo que ustedes tienen. Ahora, otra cosa también, notificaciones de cancelación. Correcto. Muy importante. A lo que esto se refiere es, básicamente, que cualquier compañía allá afuera con la que vayan a trabajar, aparte de tener un contrato por escrito, debe de tener, ¿cómo se llama? Notificaciones de cancelación. Absoluto. Por ejemplo, tengo una aquí que, básicamente, les voy a mostrar, donde, básicamente, se ve que es una notificación de cancelación. Cualquier momento que ustedes consideren que no están conformes con la compañía. Exacto. O solamente que creen que ya han alcanzado su meta. Simple y sencillamente, pueden someter la cancelación por escrito. Y, a ese momento, ya debe de cesar cualquier clase de trabajo. Algo que me gustaría, adicionalmente, agregar a esto, nosotros en particular, y esto es algo que realmente estoy bien orgulloso de poder ofrecer, que es, básicamente, lo que se llama un refund policy. Que es como un reembolso. Esto es un must para todos. Y les voy a decir algo. No muchas empresas hacen esto, pero yo estoy confiado en el trabajo que nosotros hacemos, en lo que nosotros realmente hemos investigado. Hemos sido parte de ciertos seminarios. Hemos entrado en cursos, en clases. Hemos tomado mucha información. Hemos gastado, básicamente, muchas horas. Hemos invertido. Hemos invertido, perdón, muchas horas a nivel de investigación. Hemos hecho nuestra tarea. Como dijo justo, hemos asistido a un seminario. Hemos trabajado con abogados. Hemos leído. So, básicamente, es un sinnúmero de diferentes... Es una copilación de diferentes cosas. Aunque todo el mundo haga las cosas diferentes, nosotros estamos confiados en nuestro proceso y por eso nosotros hacemos, después de tres disputas, después de tres consecutivos... Rondas de disputas. Rondas de cartas a las agencias. O si no hemos hecho ningún tipo de progreso en remover algo, no hemos corregido nada. ¿Todo sigue igual? No hemos podido cambiar, corregir ninguna información personal. No hemos podido borrar ninguna cuenta, nada en general. Si no se ha visto ningún cambio en general... Nosotros le damos 50% de todo lo que usted, en ese caso, invirtió. De nuevo, hay cargos pesados que nosotros tenemos que asumir. Correcto. Pero les puedo decir algo. Nosotros vamos a hacer cualquier cosa necesaria dentro de las regulaciones y las leyes para encontrar esos errores, para encontrar esos... Para que ustedes... ¿Para qué? Es decir, es muy fuera de lo común, para serte sincero, de la forma que... ¿Me entiendes? Es muy fuera de lo común, pero igual estamos tan seguros del producto que tenemos y, básicamente, por esto, estamos dispuestos a, ¿me entiendes?, a, básicamente, retornarle un 50% de su inversión, ¿ok? Sí, en tres rondas de disputas consecutivas, no han visto ninguna clase de cambio en sus reportes o en sus cuentas. Absolutamente. Vamos a continuar, entonces, con este acto. De nuevo, es el Credit Periganization Act, que es un acto que nos protege a nosotros. Otra cosa que también es que ustedes también tienen derechos. Derechos, en ese caso, si ustedes quieren descontinuar un servicio, lo pueden hacer sin ningún tipo de cargos adicionales. Sin compromiso. Sin compromiso, realmente... Ninguna compañía está obligada, ustedes no están obligados a pagar ningún... Nada, por decir, ¿por qué yo voy a pagar por algo que quiero cortar? Por eso lo quiero cortar, porque quizás no me funciona, no lo puedo pagar, o por, ¿me entiendes?, una de esas razones, o ¿por qué vas a pagar por algo que quieres descontinuar? Absoluto. Y si ustedes han llegado a un punto que ustedes se sienten que han sido... Que han sido engañados, básicamente. Correcto, han sido engañados, o cosas por el estilo, o se siente que realmente ese servicio no fue cumplido, ustedes también tienen derecho en reportar esos incidentes. Nosotros, hasta más sin embargo, en nuestra página web, tenemos un link donde pueden ir a la página de FTC, el FTC, donde básicamente se pueden educar un poco más en base a las diferentes violaciones, o diferentes cosas que pueden hacer, y cómo hacer un... Un disputo con ellos por algo que realmente le ocurrió a ustedes. Básicamente, cómo reportar esa compañía por cualquier, ¿me entiendes?, por cualquier engaño en, ya sea en la información que se le proveyó al principio, que el servicio no se le fue entregado, cómo se le fue vendido originalmente. ¿Tú me entiendes?, estas son las diferentes cosas que tenemos a la mano para, básicamente, protegernos y ayudarnos. Ahora, al final, les voy a decir algo, nosotros queremos que ustedes se sienten cómodos, se sienten confiados, por eso realmente queremos ser transparentes en las maneras que estamos ofreciendo, no solamente en este canal, información, ciertas cosas que ustedes realmente pueden tomar ventaja, pero al final, o si es algo que ustedes no pueden tomar ventaja del servicio, les vamos a dejar saber a ustedes, por eso es muy importante ofrecerle a ustedes una evaluación completamente gratis. Es correcto. La evaluación no le costa nada, pero igualmente nosotros tenemos que sentirnos también cómodos, que vamos a poder llegar a esas metas, y dependiendo de esas metas, es como nosotros vamos a tener una estrategia que les va a poder ayudar a lograr esas metas. So, hagan siempre su tarea. Eso es, antes de que, para, solamente, básicamente, para elaborar un poquito lo que dices, eso es algo muy importante también que tenemos que tomar en consideración. Si tú estás pensando trabajar con una compañía, y básicamente ellos no te están ofreciendo a una evaluación, no te están diciendo qué es lo que hay en tu crédito. Básicamente, ¿cómo es que te van a ayudar? Porque sí, ok, yo sé, me dijiste que me puedes ayudar, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a disputar? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que se va a disputar? ¿Cómo se va a hacer? Esto es algo que yo creo que es muy importante también, es algo que se debe estar tomando en consideración a la hora de escoger una compañía con quien, básicamente, vayan a hacer alguna clase de disputa o traten de reparar su crédito. Absoluto. Al final, vamos a recapitular un poco. Siempre hagan su tarea. Muy importante. Recuerde, ninguna empresa le puede garantizar nada. Ninguna empresa le puede prometer. O si le están diciendo eso, ya sabemos que realmente no están leyendo sus regulaciones y leyes y posiblemente pueden estar violando otros derechos de nuevo. Efectivamente, también ninguna compañía les puede, básicamente, cobrar todo por adelantado. Es decir, he oído clientes que nos llaman y nos dicen que he pagado $2,500 por la reparación y al final del día no se hizo nada. Es decir, ¿por qué vas a pagar algo todo por adelantado sin saber exactamente qué clase de resultado vas a recibir? No solamente eso, es que no podemos controlar lo que las agencias ni los creditores tienen. Exacto. En ese caso, ¿cómo es que yo sé que voy a tener éxito si no he hecho una investigación? El disputo se tiene que hacer y eso se tiene que monitorear de mes a mes. Por eso no es importante no pagar todo esa plata. Es una colaboración. No solo de nuestra parte. Exacto. Es nosotros con ustedes, el consumidor. Básicamente, al final del día queremos que ustedes estén, ¿cómo se dice? Engaged. Que sean parte del proceso en sí. No solo para que aprendan y puedan más adelante quizás hacerlo por ustedes mismos, sino para el final del día también para ustedes estar pendientes de lo que está pasando. ¿Me entiendes con tu reporte? De nuevo, vamos a tener más información. Vamos a tener un poco más información sobre el CROA. Vamos a tratar de trasladarlo en español para que ustedes realmente puedan agarrar esa información. Sabemos que ahorita el español no está very good looking, como dicen, pero estamos trabajando en eso. Vamos a poner el link al final del video para que puedan accesar toda esta información. Recuerden algo también muy importante, suscríbanse, porque si realmente vamos a seguir dando más información, más educación sobre crédito. Vamos a seguir sacando más videos. Gusten los videos, por favor. Sí, denle likes, suscríbanse a nuestro canal. O si ustedes tienen algún tipo de comentario, dejen esos comentarios, porque de esta manera nosotros podemos secar más material o más información a lo que ustedes realmente quieren escuchar. Exactamente. Bueno, de nuevo, otra vez muchísimas gracias. Gracias a Justo por tenerme aquí en el canal. Absolutamente. Gracias. De nuevo, muchas gracias por todo. Estamos aquí para ayudarle. Tengan un buen día. Gracias.